Con permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados. Los mexicanos queremos la paz. Hoy honramos el papel de México en la proscripción de armas nucleares en América Latina y en el mundo. Hoy honramos a uno de los seres humanos más influyentes en la materia, al mexicano con la mayor aportación para la desnuclearización y la paz global, don Alfonso García Robles, premio Nobel de la Paz en 1982, presente hoy en nuestro Muro de Honor. El padre del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en nuestro hemisferio, el Tratado de Tlatelolco, firmado el 14 de febrero de 1967. Este es sin duda el precedente más importante para llegar al acuerdo internacional multilateral que hoy, a 52 años, conmemoramos y que a la fecha ha sido firmado por 191 países, el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, cuyo objetivo es prevenir la propagación de armas de este tipo, la tecnología armamentista, así como promover la cooperación en la utilización de la energía nuclear con fines pacíficos e impulsar el desarme. Esta fecha nos lleva también a dar espacio en esta soberanía a las investigaciones recientemente publicadas sobre un problema inminente de mantenimiento y deterioro en la central núcleoeléctrica de Laguna Verde. El riesgo es demasiado como para dejarlo pasar como un error más de la cuarta transformación. Desde aquí hacemos un llamado para que el gobierno federal asuma la enorme responsabilidad que tiene en la materia y prever los efectos nocivos que pudiera significar un accidente en la zona. Pero también es fecha para levantar la voz a favor del pueblo de Ucrania y condenar la invasión rusa, así como las abusivas amenazas veladas de escalamiento nuclear manifestadas por Putin. Ucrania es uno de los pueblos que más ha sufrido en los últimos 100 años. Lo más cruel, el holodomor causado perversamente por el totalitarismo soviético. Desde aquí hacemos un llamado a las autoridades de nuestro país para que se pronuncien sin medias tintas, a la comunidad internacional para que se lleve a otro nivel las sanciones contra Rusia hasta que retire sus tropas. Hacemos un llamado al pueblo de México para que exprese su solidaridad en el acompañamiento a la admirable gallardía del pueblo ucraniano y que abramos nuestras puertas a los refugiados de la guerra como sucedió con los bisabuelos de nuestro compañero Salomón Chertorivsky que llegaron de ese país al puerto de Veracruz hace 100 años. Los mexicanos queremos paz. Es cuanto.